Pienso que las necesidades, las carencias, las deficiencias de Girón están plenamente identificadas y no vamos a encontrar aquí en esta sala ni en este momento las soluciones a los múltiples problemas. Yo considero, señor gobernador, señor alcalde, que sería prudente que una comisión elabore un documento, un cuadro de las necesidades y sus soluciones para que las acometa el gobierno a través de su representante en la provincia. Solo así podemos ir llegando a verdaderas conclusiones. Si no, esta no será más que otra sesión sin efectos. Me he comprometido a estar en 90 días nuevamente en una sesión igual. Esto no quiere decir que no esté acá antes en Girón, en varias acciones entre ellas. Vamos a implementar un plan de seguridad denominado Entre Todos, para lo cual ya he acordado con el señor alcalde la entrega conjunta de recursos entre la plata privada que estamos gestionando a través de la gobernación para que se implemente este programa denominado Entre Todas en los sectores barriales de la provincia. Y en ese sentido, con el alcalde vamos a trabajar a través del Consejo de Seguridad Ciudadana que se ha inaugurado recién aquí en el cantón y ver cómo se dan los primeros pasos en beneficio de la gente. Lo más importante de todo es que daremos voluntad del gobierno del encuentro hasta aquí, en la ciudad de Girón, en este cantón hermoso, y estaremos las veces necesarias. Lo relacionado con el plan de seguridad, tenemos que reunirnos ya para estructurar este proyecto piloto de cámaras en el cual se denomina Entre Todos, es un programa barrial piloto a nivel nacional. Pero a mí me preocupa bastante por falta de personal policial y yo voy a tener que conversar de nuevo con el señor gobernador. En ese tiempo que conversamos aquí era con el ex gobernador Esteban Bernal, pero ahora voy a conversar sobre este asunto porque sí me preocupa a mí como ciudadano gironense también que Girón vaya a perder la seguridad que teníamos antes y queremos nosotros la tranquilidad y la paz. Yo he estado conversando con el fiscal porque hay personas que no quieren poner denuncia a la fiscalía porque dice que solamente se llega a dar la versión, pero no tienen resultados. Entonces eso también no está bien porque debe haber resultados positivos o negativos. Y todo eso me tiene preocupado justamente. Anoche conversaba con el señor comisario para hablar con la fiscalía porque no puede ser que la ciudadanía, los que con más humildad no tengan fuerza para poder protestar sobre los asuntos personales de ellos de pérdida de ganado o lo que sea o cualquier otro robo no tienen resultados para nada.